Y ahora se acerca aquí en esta plaza de España de Leganés, sin duda los triunfadores de la noche, Unión por Leganés, ULEJ, está haciendo un poquito su cabeza de lista, Carlos Delgado, se acerca, bueno, el número 2, Ricardo, que será concejal, y les vamos a entrevistar, Virginia, Antonio... Bueno, enhorabuena. Pues muchas gracias, creo que ha sido el fruto de un gran trabajo, y los vecinos lo han recompensado, y estamos muy orgullosos de esto. ¿Pero esperabais este resultado? Bueno, yo siempre he dicho que no firmábamos ningún resultado, que íbamos a hacer el trabajo máximo que se pudiera hacer, y que luego ya lo determinarían los vecinos. El que nos dieran era el que nos habríamos merecido, pues nos han merecido, por lo que veo, bastante, ¿no? Sumáis votos, quizá, así en un primer análisis de prácticamente todos los partidos. Sí, nosotros queremos eso. Somos un partido que estamos muy centrados, muy específico a lo local, a lo vecinal, y yo creo que hemos obtenido, sobre todo, votos de mucha gente incluso desencantada de la política, que incluso ha votado por primera vez, hemos visto mucho voto joven que ha ido a ULEJ, y yo creo que eso demuestra un nuevo espíritu, una nueva forma de hacer política, en la cual la gente se ilusiona, de nuevo. Estamos viendo la celebración del Partido Popular, pero sin duda el partido que más sube, evidentemente, en concejales y en votos, es el vuestro. ¿Fue difícil hacer una campaña entre lo que se ha dado muchas veces en llamar la pinza PP-PSOE? Bueno, fue difícil hacer una campaña simplemente porque ULEJ no cuenta con los medios que pueden contar los grandes partidos. Nosotros hemos hecho una campaña, lo que se puede llamar a pie de calle, y esto de verdad es el triunfo de la humildad. Es el triunfo de un partido vecinal que ha llevado la voz del vecino en estos cuatro años, y repito, el triunfo de la humildad. Vamos con la número tres, Virginia. Bueno, en este caso, ¿pasaba por tu mente ser concejal del ayuntamiento de tu ciudad? No pasaba por mi mente, lo único que yo quería es que hubiese un cambio, un cambio verdadero, y que se oyese la voz del vecino. Y creo que lo hemos conseguido. Desde luego vais a tener ahora, como es, voz y voto. Y Antonio, bueno, pues qué decir, yo creo que, a ver, ¿pasaba por tu mente? No, absolutamente, vamos, ni me lo planteé en ningún momento. Yo, la verdad es que me ha pillado de imprevisto. Lo único que os puedo decir ahora mismo es que ha ganado la democracia, y ha ganado el pueblo de Leganés. Y que nos tienen aquí, tanto a Carlos, como a Ricardo, como a Virginia y a mí, pues para luchar por Leganés, que es por lo que estamos. Por Leganés y para Leganés. Y sobre todo, un lema que creo que están de acuerdo conmigo, y es, el jefe es el vecino. El jefe es el vecino lo vimos muchas veces al único concejal que había, Carlos Delgado. Suponemos que ahora, quizá, si todo va como está previsto, el nuevo alcalde, no corte los micrófonos, ¿no?, de los vecinos. Sí, bueno, nosotros decimos que el alcalde podrá ser el Partido Popular, pero el gobierno va a pasar por las manos del Partido Unión por Leganés-Suleg. Con lo cual, no creo que nos corte ningún micro, porque la democracia consiste precisamente en la pluralidad de todos. Y tampoco se tendrá que cortar el micro ni al Partido Socialista ni al Escuela Unida, porque todos los partidos que estamos en el Ayuntamiento tenemos cosas que decir. ¿Habéis capitalizado, de alguna medida, o sentís eso, algún efecto de los acampados en la Puerta del Sol, ese hartazgo PP-PSOE-IU? Puede ser, es difícil de medir estas cuestiones, que escapar un poquito a lo normal, ¿no? Habría que analizarlo, pero yo creo que ha sido muy extendido el crecimiento de Ulej en todos los barrios, muy parecido a lo que supuso el crecimiento del 2003 al 2007, y entonces no hubo ese escenario de 15M, ¿no? Puede ser que haya influido positivamente, pero eso será difícil de valorarlo. Pues enhorabuena y nosotros seguiremos informando de ello. Gracias. Ahí le tienen ustedes los cuatro, los cuatro que serán concejales en la lista de Unión por Leganés, la auténtica sorpresa de esta noche electoral. Con ellos, nosotros y con esta imagen, vamos a despedir la transmisión, agradeciéndoles la atención que nos han prestado, y, bueno, convocándoles se pueden seguir en directos 33 lo que ocurre en la Puerta del Sol y seguiremos informando de todo cuanto ocurra aquí. Gracias y buenas noches. Gracias. 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 ¡Gracias! ¡Gracias!